Luzmerio Valenzuela Tenemos una seta de plátano Tenemos talleres de tejeduría Para las niñas Para que ellas empiecen a tejer desde pequeñas Este proceso de la lana de ovejo Lo hacemos desde la estilada La oveja Y hacemos lo que es la escarmenada La aislada La tejida Hacemos ruanas Sombreros Hacemos mochilas Esta es una bicirrueca Esta bicirrueca nació Para la pandemia Porque nosotros teníamos mucho material En la casa de lana de ovejo O sea que en la pandemia Nosotros estuvimos produciendo mucho material Y como mi hijo es ciclista Aficionado Él estaba aburrido sin hacer nada Entonces vio que la bicicleta Podía ser una forma de hacer ejercicio Y ir trabajándola Aquí lo que estoy haciendo es hilando la lana Hilar la lana es hacer el hilo para poder tejer Hacemos la lana Y aquí le damos el diámetro que querramos Si queremos más delgadito Si queremos más grueso Y con este hilo que sale aquí Hacemos las mochilas La potencia de la vida Hacemos las mochilas Más que el momento Más que la vida Hacemos las mochilas